Música Bueno queridas amigas, estamos aquí en el Teatro Arriaga Ahora mismo en estos momentos estamos ensayando la gala del 30 aniversario de la revista La Ría del Ocio Y nada, nosotras somos unas invitadas más entre un montón de artistas, un montón de gente que va a actuar aquí Cariño este teatro, hacía mogollón de tiempo que no pensábamos el Teatro Arriaga Pero bueno, siempre es bonito estar aquí, jugar en primera división Porque vamos, esto es impresionante todo, súper medido, las luces, todo, todo tiene que quedar perfecto Para esta maravillosa gala que van a hacer ahora cariño en estos momentos Y yo estoy aquí, pasillo arriba, pasillo abajo, ya vestidita cariño para la ocasión Con mi vestidita de 15 euros que parece de 50 Y mis compañeros están dentro esperando cariño instrucciones para salir y darlo todo en esta maravillosa gala Tenemos que decir que en el guión pone exactamente estas palabras Las felini salen, hacen el chipichipi y se van por donde han venido Cariño, es impresionante, tenemos muchas ganas de irnos por donde hemos venido Va a ser impresionante, va a ser genial Y nada, la gente aquí en Bilbao, fíjate, fíjate que bonito cariño Esto es Bilbao, para que veáis un poquito como es Bilbao Cariño, como es la gente de Bilbao Y nada, pues eso, esperando un poquito a que salgamos a darlo todo Mi marido lo va a grabar, yo he tenido la cámara de fotos, la cámara de vídeo Y nada, pues a ver lo que pasa, yo os iré contando, ¿vale? No puedo subir mucho la voz, porque aquí enseguida te mandan callar, cariño Porque está todo el mundo, pues a los que tiene que estar, cariño A la belleza incomparable De las chicas guapas Bilbao, como yo Música